El motivo de esta convocatoria es dar a conocer un trabajo que se está llevando a cabo. Veremos al final más que un trabajo entre nefrología, entre servicio de nefrología y atención primaria. Los médicos de familia que siguiendo un proyecto elaborado ya hace tres años por la Sociedad Española de Nefrología está permitiendo una mayor coordinación entre los nefrólogos y los médicos de familia, es decir, una coordinación más entre atención primaria y atención especializada que lo que fundamentalmente persigue es atender mejor a los pacientes que tienen determinadas patologías, determinadas dolencias relacionadas con la nefrología, relacionadas con sus, sobre todo, riñones. En este proyecto que intervienen 40 hospitales españoles, entre ellos el Hospital San Pedro, han sido ya 18 con la edición de este año los médicos de familia que han participado en este proyecto y, por tanto, que han seguido este programa de coordinación. Es una coordinación entre primaria y especializada, pero es también una acción de formación continua para los médicos de familia en materias de esta especialidad. Últimamente esta mañana se ha firmado un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial del SERIS suscrito por la Administración y por los sindicatos FESES, que anteriormente se conocía como CENSADSE, ESTAR y CESIF lo han firmado estos tres sindicatos. Y yo creo que supone cuestiones importantes. En primer lugar, tras un trabajo y un periodo muy largo, desde 2006 no se había firmado un acuerdo con unas características similares. Cuando se firmó el acuerdo general, el 27 de julio del 2006, pues hasta hoy no se había firmado un acuerdo en el ámbito del servicio riojano de salud. Y contempla varios aspectos. Lo fundamental yo creo que es el haber podido firmar este acuerdo, el conseguir, el habernos puesto de acuerdo una vez más y tras ese tiempo donde las circunstancias y las condiciones debido a la crisis económica fundamentalmente han sido complicadas y no han sido las mejores. Hemos pedido un gran esfuerzo a todo el personal del servicio riojano de salud que lo ha hecho en estos últimos años. Y ahora que la situación va permitiéndonos alguna holgura más, pues hemos querido tratar temas que eran importantes para los sindicatos algunos de ellos, evidentemente, porque como en toda negociación nadie logra todo lo que quiere para llegar a un acuerdo. Todos dejamos algunas cuestiones aparcadas. Y de esa manera los aspectos fundamentales que es sobre aplicación de la jornada. Hay temas también relacionados con la formación, la jornada en atención especializada y también en atención primaria, sobre todo por las compensaciones de cupos de otros profesionales. también tiene temas relacionados con la formación, con la promoción interna temporal y con el establecimiento de unos grupos de trabajo que estudien algunas zonas más especiales y que requerían un ámbito en la actuación, como son sobre todo los servicios de urgencias de atención primaria, el 061 y en general la atención continuada. También prevé la posibilidad de que se hagan unas propuestas organizativas por servicios o unidades completas, donde manteniendo la eficiencia, incrementando y por supuesto la atención a los ciudadanos, que es siempre fundamental mejorando esa atención, pues podamos establecer unas determinadas condiciones en esas unidades, pues un poco tendiendo a lo que se viene llamando, aunque no siempre está bien definido la gestión clínica.